A cenizas, así quedó reducida la vivienda de Marta, una joven cabeza de hogar que sufre pero más le duele el corazón al saber quién fue el causante de su tragedia, quien decidió por diferencias familiares incendiar la casa que con tanto esfuerzo y dedicación construyó para ella y su pequeña hija. Este hecho se presentó hacia las 10 de la mañana en el asentamiento Humano El Diamante como una 5 de Barranca Bermeja. Me dijo que él iba a desbaratar la pocilga, yo le dije que la pocilga pues que le había dado techo ya prácticamente 6 años, enojado pues se fue, esa mañana nos levantamos y fuimos a hacer desayuno a la casa de mi mamá y cuando nos dimos cuenta no teníamos sino como 5 o 6 minutos de haber salido de la casa, cuando nos dimos cuenta ya la casa estaba en llamas. No se pudo salvar nada, esta humilde familia quedó prácticamente en la calle, vecinos fueron los encargados de ayudar a sofocar las llamas mientras llegaba bomberos voluntarios quienes se apersonaron de la situación. La madre de la joven asegura que esto es como consecuencia de una de las problemáticas sociales que hoy afecta a la ciudad. Esto no lo esperábamos, ya habíamos tenido varios atercados con él, habíamos tenido muchos problemas con él, hemos tratado de sacarlo del vicio, de las drogas, pero la realidad todo ha sido inútil porque no se ha dejado y tengo entendido que para poder sacar a una persona de allí tiene que ser que él tenga su voluntad de hacerlo ya, pero no, no hemos podido. La realidad es que las drogas llevan a todo esto, decimos que fue las drogas porque si él hubiera estado en sano oficio, él no hubiera metido su vicio, él no hubiera sido capaz de hacer lo que hizo. Hoy piden la colaboración de los buenos corazones de la comunidad barranqueña para poder construir nuevamente su vivienda. Juan David Alzate, el cual provocó el incendio, mi llamado a la comunidad es que nos colaboren con lo que puedan, les agradezco de antemano y de corazón que nos ayuden mucho porque la verdad somos una familia muy vulnerable y la realidad pues queremos que nos colaboren ante todo y de antemano les agradezco todo porque la realidad no contamos con nada, nosotros somos por aquí prácticamente solos. Este hecho está siendo investigado por las autoridades.